Michelle Barnier, jefe negociador de la Unión Europea, anunció este 14 de noviembre el acuerdo alcanzado con Reino Unido para lograr una salida ordenada del bloque europeo. Se trata de un plan basado en la declaración política sobre nuestra futura relación. Es el resultado de negociaciones intensas que comenzaron hace 17 meses, dijo Barnier en una rueda de prensa convocada a última hora. El convenio logrado con mucha dificultad no solo ordena la salida de Reino Unido de la Unión Europea, sino que define a ese país como un socio cercano del bloque europeo. El complejo tema de Irlanda e Irlanda del Norte se resuelve en el documento con una unión aduanera conjunta con Reino Unido. Aunque se prevé que Reino Unido dejará el 29 de marzo de 2019 todas las instituciones europeas, este proyecto de acuerdo crea un marco para que los ciudadanos y las empresas puedan prepararse. Los derechos de los europeos en Reino Unido y de los británicos en el bloque europeo son además uno de los puntos más importantes del convenio, Notimex.